Bueno, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, me gusta tu aspecto. Te lo aseguro. Y me gusta también eso y esto. Déjate de tonterías. Yo soy mayorcita, soy abuela. Lo sé, lo sé. Yo adoro a las abuelitas. Qué guapo eres. Eres guapo por dentro y bello por fuera. Pero no podía vivir sin este pecho. ¿Quién dice que tengas que hacerlo? ¿Crees que hacemos esto a propósito? ¿Qué? Pelearnos, romper, volver otra vez juntos y... Sí, estaba leyendo un libro. Es un libro sobre el esfuerzo personal. Sí, siempre intentas llegar a la perfección. Exactamente. Bueno, el libro decía que a veces las parejas inconscientemente, seguramente será una tontería, pero lo hacen por mantener la atracción sexual. Ese suele ser el tema de los libros sobre el esfuerzo personal y seguramente por eso los leo. Tú provocas demasiada atracción sexual. Estaba... entré en un aparcamiento el otro día. ¿Va a gustarme esa historia? Y no había nadie. Bueno, había coches, pero no había nadie más. Ni encargado, ni nadie. Ya, oye, me estás poniendo muy nervioso. Pero había un gran cartel que decía, guárdate de los impostores. Yo pensé, son palabras para tener en cuenta. ¿Te refieres a la gente que entra de la calle y trata de cobrar el dinero del parking? Sí, pero no había nadie allí. De repente tuve la extraña sensación de que el cartel podía referirse a mí. Que alguien podía venir y decirme, váyase señora, es usted una impostora. Porque no deja de repetirle a ese hombre que le ama, que no puede vivir con él. Y la mitad de las veces no sabe ni por qué. Eso no te convierte en una impostora, amor mío. Solo te convierte en una pesada. Lo sé, lo siento. Ni siquiera puedo prometerme que vaya a terminarse. Pero sea lo que sea lo que estoy rechazando, empiezo a preguntarme cómo voy a saberlo si sigo rechazando. ¡Gracias!